para el que a lo mejor sea nuevo en el canal o no se haya enterado muy bien o anda viviendo debajo de una piedra quien sabe cual sea tu caso mi hardes en este momento es sunset sandstorm me lo pasé cuando era top 44 43 más o menos por ahí y la verdad es que me parece una locura que ya haya pasado un año desde que me pasé sunset muchos dicen que es como la mejor era aunque para mí al menos a mí la verdad me parece que fue una época divertida pero la gente como que le mete demasiado hype solo por ser sunset y por ser mi hardes y por ser un rewind bastante bueno y cosillas así pero bueno en general una era bastante interesante mi hardes que ahorita mismo lo sigue siendo de hecho aunque ahorita mismo estoy trabajando en mi nuevo hardes y probablemente mi hardes final ya saben que yo soy content creator yo no soy top player entonces a mí para mí realmente no tiene mucho valor no vale mucho la pena pasar mis niveles absurdamente difíciles pero sí que me quería poner como un challenge final y ahorita mismo estoy con congregation twitch.tv barra las personalics para no perderse eso probablemente sea una de las épocas más importantes de toda la historia del canal de aquí al futuro en general así que probablemente los que estén viendo este vídeo no se quieran perder esa época que por supuesto viene con rewind lo estoy editando y es un vídeo enorme amigo no voy a terminar de editarlo nunca hey que tal les habla el yo de las 2 de la mañana que está editando el vídeo no sé por qué en el vídeo me expresé como si congregation fuera como el último extreme que me voy a pasar en toda mi vida pero no obviamente no simplemente para mí como creador de contenido realmente no tiene mucho sentido pasarme niveles que me llevan meses y la verdad prefiero como mil veces pasarme niveles divertidos del extended list con los que me puedo como sacar vídeos más divertidos pero bueno eso al vídeo pero bueno hace un par de semanas se cumplió un año desde que me pasé de sunset sandstorm desde hace unos meses les vengo prometiendo que para el aniversario voy a intentar como revisitar el nivel intentar jugarlo de nuevo ver si me lo puedo hacer en ron yo que sé simplemente como simplemente como para recordar tiempos antiguos donde me estaba pasando mi hardes que ahorita me estoy pasando mi hardes también pero sabes eran tiempos diferentes y quiero realmente evaluar el nivel jugarlo de nuevo y ver si realmente es tan difícil como yo lo recuerdo porque obviamente ha pasado más de un año ha pasado poco más de un año y he mejorado muchísimo en el juego para ese momento estaba saltando de bloodbath y sunset era mi décimo extreme ahorita mismo congregation va a ser mi extreme número 30 lo cual me parece una locura pero bueno vamos a divertirnos con el nivel de nuevo hey y antes de empezar esto lo hace aeon y aparentemente le está yendo bien suscríbase al canal vamos a ver si podemos llegar a 14 mil antes de fin de año gracias mira es la primera vez que hago eso siento súper extraño sunset sandstorm buah tengo bastante miedo porque este nivel no lo he jugado en prácticamente de que me lo pasé rollo lo juego a veces por la joda pero nunca he hecho como runs buenas después de que me lo pasé y realmente no sé cuál es mi misión para hoy voy a intentar a lo mejor hacérmelo en unas 5 o 6 runs porque el principio es absurdamente difícil o a lo mejor no a lo mejor llego al 32 del 0 y me hago 32 100 y soy el mejor del mundo ay sunset la cantidad de boludeces que hablamos por horas de horas de horas mientras que yo jugaba este pre-drop uy el 9 el 9 va a ser un problema eh ahora que estaba pensando en hacerme el nivel en runs ni siquiera pensé en que el 9 existe esta parte es como pura suerte literalmente pasar esta parte del 0 era como llegar lejísimos tú decías esto y ya ya te habías pasado el nivel todavía me acuerdo de esto uh viene el timing este uff le voy a explicar cómo funciona este timing porque este es el timing más difícil de todo el nivel ok entonces básicamente aquí lo que tienes que hacer es le das al orbe rojo y tú sabes como si tú le das a un orbe y mantienes presionado aunque el cubo pase por otro orbe no lo va a agarrar hasta que des un segundo click básicamente funciona de esa forma le das al rojo le das al amarillo para llegar a la plataforma y luego en el momento en el que toca la segunda plataforma ves que el cubo sube pero como mantienes presionado el orbe no se activa tienes que soltar el click y darle al orbe de nuevo para pasar en medio de estos dos pinches es absurdamente difícil eso es lo que tienes que hacer y no y luego no morir ahí es imposible yo doctor doctor man let's go dude luego esta parte parece como muy confusa pero realmente te sale bastante fácil esta parte lo que tienes que hacer es darle al orbe como normalmente le das en sunset y luego le das tarde al orbe ese es un combo de orbes es un orbe cuadrado de esos trigger orbs y un orbe rojo encima una cosa que mucha gente no sabe o a lo mejor si saben y yo soy el único que le pareció curioso esto los orbes cuadrados los trigger orbs son los únicos orbes que se activan junto con los demás o sea rollo que si pones un trigger orbe y un orbe encima se activan los dos al mismo tiempo con un solo click pam lo activa los dos entonces se abre la estructura y encima te propulsa hacia arriba y luego nada más como hacer timing acá acá en la esquinita darle a esto y luego caes acá y luego le das otro click es una locura amigo pero recuerdo que esta parte se vuelve como absurdamente consistente y prácticamente nunca morí acá y ya a partir de aquí era como ya prácticamente llegaste al 32 simplemente no la cagues en el último y luego la parte de memoria me acuerdo de esto voy a intentar hacérmela entera porque me acuerdo lo más complicado yo creo que es el primer orbe amarillo tal vez o el primer orbe este orbe yo creo que es más complicado porque este amarillo a veces pasa que como que se engancha en el bloque y te mata sin ningún motivo realmente eso exactamente eso y es como muy molesto pero si que me mataba más este orbe azul del principio porque te agarra como muy de imprevisto y como que no te da tiempo de reaccionar pero te acostumbra o sea después de un rato te sale consistente amigo que pasa hoy yo no sé por qué se supone que esta es la práctica no sé por qué estoy haciendo la ron ya se supone que la ron la debería hacer después pero bueno ya que estamos acá pues sacamos la ron yo que sé 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 1 2 1 1 1 2 me acuerdo perfectamente nice nice ok me gusta me gusta buena ron pero sigamos oh yo no tengo que pasar esto en práctica no 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 voy a no clipear no mis balas no me pienso hacer esto en práctica hacer esto en práctica es como lo más pain que puede haber porque mueres una vez y se te descoordina todo amigo esto ya lo jugaré después porque tengo que acordarme como de toda la muscle memory realmente pero el drop es como de lo más divertido que existe en este juego hay mucha gente que me pregunta y de hecho voy a por hay gente que me pregunta como coño se hace este robot porque es como super confuso y nadie lo entiende así que voy a aprovechar el vídeo para enseñarles como hacer este robot porque me preguntan a cada rato y es como amigo tendré que meterme al nivel dejar de hacer lo que estoy haciendo para explicarte como funciona lo que quieras hacer aquí tú es coger este dasher y mantenerlo presionado no parece que se pueda mantener presionado tanto tiempo pero se puede tu misión es llegar llegar hasta acá hasta este slope de acá holy crap what's going on today y una vez que estés en este slope mantienes presionado que no parece es como super anti intuitivo porque ves como una cosa aquí y un pincho acá es como la última cosa que pensaría sería de mantener presionado para pegar en el pincho directamente pero el robot tiene física rara roptop quien sabe como coño programa pero tú puedes mantener presionado ahí perfectamente rollo entonces acá presionas y luego le das al orden ves y funciona porque funciona no lo sé de hecho ahora lo podemos ver con la hitbox espérate show hitboxes que coño está pasando aquí ni con hitbox tiene sentido no le busques sentido simplemente agradecete que ese truco funciona y luego en esta parte se puede hacer un truquillo que es salta le das al orbe y acá ya sé que las sierras parecen muy intimidantes y que sientes que hay una escalera y tienes que hacer cada saltito de la escalera pero realmente puede hacer solo dos clics en esta parte uno hasta el tercero y a partir de aquí le puedes perder el miedo perfectamente al resto porque si presionas las sierras no te van a matar las sierras son intimidantes y como que te cierran toda la parte así pero realmente no te matan nunca este wave lo voy a seguir diciendo es la mejor parte de wave que existe esta es de las pica parte de wave que te tiene que salir como toda entera ves o sea no puedes hacerlo en práctica realmente te tiene que salir como toda entera luego aquí hay un truco que yo uso que no he visto a nadie más usar la gente de normal salta acá y le queda como re justa la parte pero puedes caer aquí abajo y te queda como más accesible los timings es súper útil me acuerdo lo que era llegar a cada del cero llegar a cada del cero era como es como lo más nervioso que me he sentido en toda mi vida vamos a ignorar ese truco completamente porque me caga el gameplay moderno y no supe nunca cómo hacer esa parte consistente aquí realmente lo que hay que hacer o sea la forma correcta de hacer esta parte es súper extraño amigo es típico gameplay moderno que yo no entiendo tienes que caer acá entras en esto sostienes acá y vuelves a dar otro es rarísimo amigo yo esta parte es el típico gameplay moderno como el que tiene yo que ese nightlife y esos niveles es extrañísimo yo no sé yo no entiendo cómo funciona yo nada más hago esto y funciona y si ves mi completion me lo pasé así el hecho de que yo me fluqué esta bola amigo no sé ni qué decirte la verdad uno de los fluques más locos que me he hecho en la vida que nivel pelazo amigo lo dije en su día y lo vuelvo a decir este es el mejor nivel de todo el juego esto y killbot los dos mejores niveles insuperables te lo juro son increíbles creo que voy a intentar hacérmelo en 5 runs voy a intentar jugar desde el 0 y llegar al 15 hacemos del 15 a la parte de memoria memoria al drop que ya le hicimos y nos hacemos el drop en 2 runs y al final pues nada más como que doy mis thoughts finales del nivel y hacemos rollo un edit en el que se vea como una completion a runs un año después pero bueno por ahora lo noto bastante más fácil de lo que yo pensaba la verdad se nota que he mejorado muchísimo en el juego desde que empecé hagamos del ufo el 100 luego hacemos robot al ufo luego memoria al drop de nuevo que ya lo hicimos pero lo hacemos de nuevo solo por la joda y dividimos el principio en dos partes si puedo me encanta esa técnica no sé es súper satisfactorio cuando simplemente te sale y ya está esa fue mi frase y va a seguir siendo mi frase si se puede spamear yo spameo si tuviera tiempo y no estuviera con congregation tal vez intentaría como hacer un progreso súper poderoso rollo hacérmelo en dos runs o algo así o a lo mejor como intentar pasármelo de nuevo porque yo sé que tengo el skill ahora para pasarme esto de nuevo pero siento que sería como demasiado tiempo sobre todo por el principio así que no vale la pena ahorita pero si no estuviera con congregation tal vez intentaría hacer como dos o tres días con esto porque la floating ball sale mini a veces pasa hay como un chance de que no coja el portal y sale mini de hecho no es que se salta el portal es más bien que toca el portal que no debería tocar eso es lo que pasa como que le doy el click demasiado tarde y la segunda bola que se supone que no debería coger el portal toca la esquinita del portal es por eso nice buenísima cierto tengo que hacer una reacción para cuando pongo el para cuando pongo el run entera así que esta va a ser mi reacción va a ser mira como buen top player que soy tengo que reaccionar siempre así siguiente misión robot ufo esta no me debería costar tanto porque esta parte la tengo como repracticada así que bueno vamos a darle amigo que les pasa voy 80 subs un casi high train stormfly ahora rodri no se puede no se puede jugar tranquilo no se puede ah casi casi me flukeo todo el nivel amigo me sorprende mucho lo mucho que he mejorado en el juego esto me hubiera costado en la vida antes y ahora como que me lo hago super fácil después de un año de no tocar el nivel ahí está al 100 ojo ojo 52 100 mira 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 no pain 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 ese run fue muy fácil me gusta me gusta progres la memoria ya me la hice pero me la voy a hacer de nuevo solo para tener como un orden en el video solo por la joda amigo tengo unas ganas de que absolute saque el star post switcher no saben las ganas que tengo absolute está haciendo un hack que te deja tener rollo imagínate que tienes 10 star post en un nivel y puedes abrir un menú y cambiar la star post de la que quieres empezar es super útil amigo para practicar niveles es como la cosa más útil del mundo 1, 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 1, 2 1, 1, 1 2 nice ahora pasa una cosa que es que tenemos que jugar esto de acá intentemos hacer desde acá como hacíamos siempre desde acá y luego intentamos llegar acá del cero aunque eso no sé si lo veo muy posible la verdad llegar acá del cero es bastante más difícil de lo que la gente cree pero bueno se puede intentar yo que sé nice eso fue muy rápido me gusta me gusta mucho ya no hace falta poner star post para que me meto al editor ya no hace falta ya podemos jugar del cero dale dale congregación viene congregación congregación ah clic imposible que tanto me costará esto realmente los primeros timings son de lo más difícil que tiene el nivel pero realmente o sea he mejorado tanto en el juego que no me parece tan difícil realmente lo que sé es que esto se vuelve absurdamente consistente estos timings parecen que nunca en la vida se van a volver consistentes y de algún momento a otro si grandeas el nivel lo suficiente llega el momento en el que los hace hasta sin ver literal que por cierto pequeño update para los de youtube que no andan en twitch obviamente va a haber congregation rewind ya he editado un buen trozo y solo los primeros 7 streams son 36 minutos de vídeo más un epic blog de pqc haciendo estúpido en el mall o sea va a ser como el mejor vídeo del canal así que ey si quieren ver eso en vivo verme pasándome congregation en vivo y siendo parte de la era les recomiendo mucho pasarse por los streams yo sé que hay mucha gente que me ve que no tiene cuenta de twitch te juro que vale muchísimo la pena este lugar es como la comunidad más bonita que hay como en todo geometry y no sé hablamos de cagada nos la pasamos bien y al final como que todos juntos podemos ver el rewind y recordar como momentos de las eras pasadas y congregation va a ser 100% la era más grande de toda la historia así que pues mira te puedes pasar por el twitch el link siempre está en la descripción hostia se me acaba de ocurrir algo quieren que la outro del vídeo el haga con la vieja cámara y el viejo micro solo por recordar los viejos tiempos dale 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 me parece no es absurdo amigo es bueno poco a poco uno mejora pero bueno da igual porque ni leerás este comentario pero te lo digo para que sepas aunque ya te lo sabes pero hay que recordar hay que hay que hay que recordar hay que recordárnoslo una y otra vez para poder ser mejor cada día tú en este momento que buen ser no entendí absolutamente nada de lo que pusiste ahí sabes los típicos memes generados por robots la del típico AI que genera memes con texto random eso es exactamente lo que parece lo tuyo ah en serio no morí ahí ni una vez en práctica que te pasa tuve otro sueño re drogado soñaba que trabajaba al narco para conseguir plata what the fuck no no te culpas amigo yo tengo sueños rarísimos de hecho hace unos días tuve un sueño rarísimo que no me explico porque mi cerebro crea como esos escenarios tan raros soñé que estaba como en una catedral porque era como una catedral era como una iglesia muy grande que tenía como el piso de colores bueno no era el piso de colores tú sabes como las iglesias católicas tienes como ventanales que están como pintados de ciertos colores entonces cuando la luz entra se proyectan los colores en el piso y se ve como todo de colores el piso bueno era algo así y yo estaba con un amigo de nuevo lo que me pasa siempre que no conozco y cuando me desperté ni le veí la cara en ningún momento ni supe como se llamaba ni quien era pero yo andaba con un amigo mi sueño es tengo como un amigo recurrente que siempre está conmigo pero no sé quién coño es y mi amigo tenía como esa naturaleza como muy extrovertida y como que quería hablar con todo el mundo y yo siempre he sido como súper reservado y no quiero hablarle a nadie y en lo que estábamos como explorando la catedral que aparentemente estaba vacía había como un compartimento no compartimento sino como una esquina rara como medio escondida en el que se escuchaba un piano y estaba literalmente Owen Pallet pero no el Owen Pallet de ahora el Owen Pallet del pasado el Owen Pallet como de 2016 ponle estaba como de chill tocando como rehearsing no sé cómo decís en español como practicando como para un show o algo así y yo como que no quería molestarlo obviamente porque se notaba que estaba como concentrado haciendo su música pero mi amigo como que empezó a tocar las bolas diciendo no pero vamos hablemoslo no sé cuánto y luego como que mi amigo fue y como que no le habló directamente pero como que se enteró de que estábamos ahí y como que dejó de tocar por un momento o como que falló una nota y volvió a ver a mi amigo con una cara de qué mierda están haciendo aquí y yo como que me medio alejé no sé cuánto y se cortó el sueño y ya ese fue todo el sueño y es que amigo ¿por qué? ¿por qué mi cerebro crea esos escenarios en los que accidentalmente molesté a Owen Pallet sin querer? no me siento suficientemente incómodo en mi día a día cuando tengo que hablarle a gente en vida real para que cuando me vaya a dormir me pongas en situaciones peores como me caga mi cerebro a veces amigo he jugado Fortnite sí tengo un vídeo de Fortnite de hecho en el que estoy con PQC siendo estúpido yo solo jugaba Fortnite por dos aviones literalmente era lo único que me gustaba de Fortnite me metí a ser estúpido con PQC mientras que Gold Sinoa estaban ahí vamos todos construya cúreme estoy en el piso estoy en este lugar y que pisos picados y que el valle no sé cuánto y yo no sabía que estaba pasando yo simplemente me montaba al avión cogía un sniper y era muy fan de que Gold S andaba en el avión y yo intentaba snipear gente yo me hacía unos snipers bastante fuertes y Gold me lo decía es como Alex por alguna razón es muy bueno con el aim y yo a ver veo cubos moviéndose a velocidades muy rápidas y tengo que reaccionar a tiempo así que tiene sentido que tenga un aim decente ya que estamos haciendo un vídeo les pongo un clip de mi mejor kill en Fortnite y fue todo estúpido no casi tengo suerte está bien está bien the run is soon tengo como 5 minutos de hecho no me va a salir pero bueno ay se me olvidó porque se me olvidó what the fuck voy a darle un intento más porque ya me toca jugar con radiation y no quiero perder consistencia si no me sale simplemente hacemos como 14-17 algo así ay no puedo hacerlo amigos es muy difícil ojo amigos la run más elaborada de la historia se viene ojo no una locura no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.